La idea es, empezamos a buscar distintas ordenanzas antiguas que había en la comunidad y encontramos que en el año 91 ya había hecho una ordenanza el doctor Gatti con respecto al ordenamiento del tránsito. Más que todo lo que se quiere crear es una conciencia, porque nosotros no tenemos dentro de la comunidad una parte municipal que esté atendiendo justamente al tema de infracciones de tránsito, porque hemos encontrado a veces que en las escuelas estacionan doble mano, encontramos que en distintos lugares los clubes estacionan en doble mano y eso hace que tenemos circulación del colectivo que entra del norte, que la empresa a veces hay algún par de choferes que no van a velocidad reducida, sino que van a alta velocidad dentro del pueblo, y que lo que queremos es crear una conciencia, no simplemente imponer, sino crear conciencia. Creo que eso es la base fundamental. Y después también crear conciencia sobre lo que son los camiones en nuestra comunidad, porque hemos notado que le hemos hablado muchas veces a los dueños de camiones y también tenemos algunos camioneros del San Carlos Centro que por comodidad estacionan el camión en San Carlos Norte y no acá en San Carlos Centro. Entonces vamos creando un poquito de espacios. Los acoplados los dejan en cualquier sector del pueblo, los dejan con la lanza levantada, eso es un peligro. Y bueno, de a poquito vamos a ir ordenando. No vamos a poner el rigor, porque acá todo el mundo es susceptible, viste, que estamos en una situación de que cualquier cosa que se dice se toma como mal o imposición de querer hacerlo agresivamente. Yo simplemente le doy a tanto los camioneros como a todas las personas que estén en la comunidad, ir respetando entre nosotros. Estacionemos del lado que corresponde, siempre del lado de la derecha, no estacionemos en doble fila y los camiones, bueno, vayan poniendo los acoplados donde más o menos consideran que son lugares viables y bajen la lanza, especialmente porque no se dan cuenta que ellos, por comodidad de ellos, para enganchar el acoplado pueden producir un accidente hacia alguno de nuestros vecinos. Así que bueno, eso está orientado un poquito la ordenanza que sacamos del año 91. Como así también en su momento se trabajó y se sigue trabajando en el tema de la conducción de motovehículos de menores, que bajó bastante el manejo de menores, pero todavía se sigue andando con las motos chicos de menores de 16 años, 12, 13, 14, pero bueno, uno cuando habla con los padres, a veces los padres no entienden el riesgo, dice que ellos son los que manejan al chico. Después tenemos vecinos que se enojan porque los chicos van con las motos. Así que bueno, es todo un tema que tenemos que ir diciéndolo públicamente para que después en algún momento tomemos la decisión de tener algún agente municipal que sea el contralor de todos, no se tomen por sorpresa. ¿Cuáles son las principales medidas que establece esta ordenanza y cómo se piensa poner en práctica este ordenamiento? El ordenamiento está así, esto vamos a poner en práctica avisando a los vecinos de qué lado se tienen que estacionar, que es el lado especialmente de las calles que van de norte a sur, sur-norte, se tienen que estacionar, porque nosotros tenemos direcciones dentro de las calles, porque son calles anchas y nosotros tenemos, viste, doble circulación. Bueno, entonces si tenemos doble circulación, tratemos de estacionar del lado que corresponde, que es del lado norte-sur al lado oeste, y de lo que es este-oeste, del lado que corresponde, que es del lado este exactamente. No quiero que, o sea, encontrarnos con que a veces pasa que también vienen los distribuidores a bajar mercadería, y eso también hay un tema. Yo entiendo que están trabajando, pero a veces no encontramos que hay un camión de un lado y el distribuidor que viene a bajar toda la bebida y demás del otro lado, y a veces no pasa ni siquiera un vehículo. Entonces, un poquito es crear la conciencia, que el camión local se corra un poco más hacia adelante, porque el otro no quiere caminar 30, 20 metros con la bebida. O sea, hay realmente todo un organigrama que hay que volverlo a marcar y hacer, no nos queda otra. Hasta que, digo, yo podamos tener los recursos próximos años para, la idea es buscar un inspector comunal, municipal, para poder activar mucho más esto. Ahora es simplemente una condición de comunicación, lo vamos a ir con la gente que está trabajando en la comuna, lo va a ir diciendo, yo si voy lo encuentro, lo digo, lo comento, y ya logramos que en la escuela no haya ese doble estacionamiento, porque era tan peligroso, porque una gente, vos, que justamente donde está la escuela, pasa el colectivo que dije yo y no respeta las velocidades. Hemos hecho denuncias en la empresa por este tema, han bajado la velocidad, pero hay otros choferos que no toman conciencia. Está previsto entonces, en principio, lograr una comunicación fluida, que la gente se entere en qué consiste este ordenamiento, este reordenamiento, y no se descarta la posibilidad, tal vez, el próximo año, de poder poner un agente comunal que regule el tránsito. Exactamente. Por ahora vamos a hacerlo, a ver, como le gusta a la gente, y no sé si le gusta, comunicacionalmente, vamos a llevar, mandar las ordenanzas, como corresponde, que la lean, y que a ver si se pueden crear conciencias. Porque después, cuando venga, que uno esté obligado, debido a que se generan conflictos en lo que es la comunidad, porque unos quieren ser libres de todo, y otros quieren que haya un ordenamiento, entonces eso es lo único que provoca, siempre digo, enemistades, ¿no? Y cuando uno provoca después una instalación, realmente, del tema de ordenanzas, provoca los malestares de algunos, y como siempre digo, la felicidad de otros. Víctor, hablábamos de todo el tema fuera de micrófono, y se trata de que también han culminado, en estos días, la plantación de una gran cantidad de árboles, también, sumándose a lo que tiene que ver con la ley provincial del árbol. Sí, terminamos con la primera barrera del lado sur de nuestro pueblo, donde está Nacerialera, donde está Sensil, en ese lugar, sobre, que tengo que agradecer a María Luisa Rey, que nos cedió un pedazo más de campo hacia adentro, donde instalamos 200, plantamos 238 árboles, que están todos correspondientes, taqueados y demás, para hacer la primera cortina, y eso va a quedar como una especie de boulevard, muy lindo, en los próximos años. Y lo bueno de esto, que yo siempre digo, se produce un efecto contagio, porque del otro lado, del lado norte, vino el dueño, el señor Bertossi, también a proponer que quiera hacer exactamente lo mismo. Así que, hoy en San Carlos Norte, entre el año pasado y este año, llevamos más de 600 árboles plantados, y estamos por arriba de lo que está exigiendo la nueva ley provincial, que es un árbol por cada vecino, ya estamos en 300 árboles arriba, de lo que es la comunidad, así que estaríamos logrando lo que se llama, en la ley, se llama la huella de carbón. La huella de carbón significa que, todo lo que se contamina, cada árbol lo absorbe, y en la noche, larga oxígeno, así que tendríamos una comunidad libre de contaminación ambiental. Y después, bueno, entraremos, seguiremos con la planta urbana, en los nuevos loteos que estamos trabajando, que ya estamos poniéndolo, llevando el agua. La verdad que el loteo último que hicimos, nos sorprendió la cantidad de ya, o sea, la escritura está saliendo toda, y la cantidad de presentaciones de planos para hacer las primeras construcciones, ¿no? Así que estamos haciendo, llevando los servicios, acomodando todo el lugar, así que me pongo muy contento, porque los chicos están muy contentos de haber querido su lote, y están muy embarados para hacer su casa, su primer hogar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!